Pruebas exactas de autismo, hoy por hoy el diagnóstico es clínico, entonces lo que hacemos es revisar que cumple toda la sintomatología y todos los problemas de comunicación, interacción y de intereses restringidos que deben cumplir. Lo que sí es cierto es que tenemos, por ejemplo, la entrevista clínica a Adir, que es muy válida y fiable, que es una entrevista estructurada, que requiere entrenamiento por parte del administrador y cuando tenemos dudas podemos administrar de lado al niño, que no es tan fiable ni tan válido, pero que nos aporta muchísima información de cómo juega, cómo interactúa. Entonces el diagnóstico por eso hoy por hoy es clínico, también nos podemos ayudar de cuestionarios, podemos hablar con el colegio, escuchar mucho a los padres y por descontado visitar al niño más de una vez para conocerle bien, pero no hay una prueba a ciencia cierta que te diga hoy por hoy que tu hijo tiene TEA. No sé si contestamos. Bien, yo quería comentar en esta línea de lo que comentaba la doctora Nicolau, que a veces eso, tenemos estas herramientas para hacer la evaluación, tenemos estos criterios diagnósticos clínicos, pero a veces nos podemos encontrar con casos, tanto en adultos como en infantil, que tienen rasgos TEA sin llegar a cumplir con la etiqueta diagnóstica de TEA, pero lo cual no quita que haya estos rasgos o estas pinceladas, que a veces incluso puedan ocasionar alguna dificultad y aunque no haya este diagnóstico como tal, pero no está de más a veces ayudar con estos pequeños rasgos o estas dificultades, aunque no haya este diagnóstico cerrado. Entonces, yo, mi consejo es, pues eso, hacer una buena evaluación, como comentaba la doctora Nicolau, pero si se detecta que puede haber rasgos, aunque no se acabe de cumplir todos los criterios, pues también ayudar o dar los apoyos a la persona que sean necesarios. Creo que no está de más. Gracias.